vamos con la limpieza de nuestro aparato disculpen pero no sé por qué se me corta la grabación en el anterior vídeo pero continúa vamos sacando nuestro plato fijándonos siempre de que no dañen nada los conectores que desconectamos los chiquitos no y nuestro plato saldrá y lo llevamos a un lugar seguro y enseguida un momentico bueno acá ya lo di la vuelta a nuestro aparato y podemos ver la belleza interna que tiene nuestro aparato y también de esta parte podemos ir limpiando lentamente con nuestra brochita con mucho cuidado para ver que no por si algo está dañado o está salido y así vamos a limpiar ahora para limpiar mejor pues en este caso quitaré esta tapa de aquí que viene asegurado por estos tornillitos de encarne ya se aflojaré ya se aflojaré y sacaré la tapa enseguida vuelvo bueno aquí ya se aflojaré un desarmador adecuado uno de punta de punta de estrella no lo de la resistencia porque si no es metemos la pata y listo y el asalto sale carísimo sale tan caro que y eso muchos técnicos ya no saben reparar estos aparatos, dicen que ya son antiguos, que para que que no sabemos que no hay repuestos y efectivamente no hay al menos en los repuestos siempre se arruina una resistencia en la parte de rectificación y es una resistencia grande de muchos vatios generalmente es de 5 vatios arriba y es de un valor de 1 kilo ohmio 2.2 kilo ohmio dependiendo como sea el circuito pero bueno al menos aquí en mi ciudad ya no existen esos ya no se ven de esas resistencias aunque se que en el exterior creo que todavía hay pero lamentablemente aquí no puede encontrar porque ya no se usa en ningún otro aparato no más bien me hago hago que se me burlen cuando voy a buscar que para que quieres que con que vas a usar en que siempre se usa tan semejante valor de guataje de bataje cuando les digo que es para aparatos de válvula sueltan la carcajada de su vida me dicen como vos vas a estar con esas sonceras con esas antigüedades siendo todavía joven como te vas a dedicar a esa basura y las demás cosas bueno aquí ya pudimos ver que sale esa tapita que les dije y a ver un momento bueno por esta parte se puede observar que vienen los parlantitos que son de 2 vatios seguramente son 4 ohmios a no 8 ohmios raro para la época que sean 8 ohmios porque generalmente son de 4 ohmios 3.2 un aparato muy interesante y así nos vamos fijando metiendo la cabeza hasta donde se pueda y viendo que no haya nada desconectado o que siga habiendo alguna basura tal vez y como aquí estoy pudiendo ver que ese ratón de cuerno me lo mordisqueó un condensador o capacitor que ahora se lo llama de papel no sé si se podrá observar pero supuestamente esto me lo ha mordisqueado que barbaridad y conseguir estos condensadores bueno capacitores es grave aquí en mi ciudad al menos ay pero el valor del voltaje no hay ya que estos utilizan voltajes altos como ya dije utilizan un voltaje de por lo menos de 200 volts arriba y esos capacitores encontrar pues ya es grave al menos en mi ciudad y cuesta bonito también aquí estoy encontrando una basurilla esperen un momentito bueno continuamos y aquí pude encontrar no sé si ustedes pueden ver por aquí pero vi un retazo de estaño que seguramente el querido ratoncito también lo introdujo porque yo la última vez que los repare pues tuve el cuidado de retirar todo lo que sea material conductor de electricidad para que no haya ningún corto pero así limpiando limpiando y mucho ojo para verlo al menos parece que no lo mordió ningún otro cable porque en otro aparato yo encontré que todos los cables se lo habían comido y allá adentro puede observar un regalito que me dejó el ratón no sé con qué podré alcanzar a ver voy a intentar alcanzar con la pinza miren qué bonita torta me lo dejó seguramente queriendo festejar mis cumpleaños y así hay que verlo que no haya nada más dañado o algún cable que sospechemos que esté roto compartido cortado mordido y demás cosas al menos parece ser que no hay nada más dañado cuando estamos seguros de que no hay ningún cable cortado y aquí encontré otro regalito más por esa causa les recomiendo usar los guantes ¿no? para tratar de no tal vez contagiarse algo del alzatón bueno lo que se puede observar ya no hay más nada ningún regalito más de nuestro querido invitado que no ha sido invitado pero que vino a la fuerza se auto invitó una vez que estamos seguros de que no hay ningún cable cortado o alguna pieza que sospechemos que está roto o faltante en este caso este mi condensador está mordido por el ratón pero a lo que pude ver no ha llegado ni a la parte interna así que eso no importa igual se lo puede parchar un poco con alquitrán desitiendo y es condensadores también se los llamaba de alquitrán porque los más antiguos eran de alquitrán su aislante enseguida vuelvo bueno una vez que ya hemos limpiado hemos verificado que no haya nada que pueda entrar en corto o que siga viendo sus regalitos de nuestro querido ratoncito procederemos a conectarlo ¿no? en este caso yo les recomiendo si son principiantes conectar a un tomacorrientes que no tenga nada pero yo estoy casi seguro de que no va a pasar nada porque esta radio yo lo dejé funcionando perfectamente y a ver vamos a hacer el encendido ah mucho ojo antes de estar enchufando o conectando verifico verificar siempre 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 el voltaje en el que está el aparato en el caso de mis ciudades de 220 y estamos viendo que está en 225 así que está correcto esa es una cosa que no se les puede olvidar ni por chiste porque si lo conectan digamos está en el aparato a 110 lo conectan a 220 baboon chao transformador de cociente y algunos que no tienen transformador de cociente chao válvulas a ver un momentito bueno ya verificamos cuál es el encendido y apagado en este caso es esta perillita de aquí lo agarramos bien y verificamos en cuantito lo encendemos que no haya ningún chisposoteo nada en el caso de que haya algún chisposoteo pues es recomendable inmediatamente apagar el interruptor de encendido para no tratar de dañar mucho al aparato esto lo digo para personas pues que no tienen ningún conocimiento en electrónica ni electricidad pero que tienen sus aparatos así que quieren volverlos echar a andar no claro que esto puede echar a andar sin necesidad de conectar el plato porque el plato el plato ya es algo secundario bueno procederemos a encenderlo viendo que no se apagó nada ahí vemos que encendió la lamparita del dial esperamos a ver que calienten nuestras válvulas a ver voy a apagar la luz si es que se pudiera ver lo que calienta nuestras válvulas que es el típico color amarillento como de los focos incandescentes y podemos ver apreciar tal vez que hay sonido eso significa que nuestro aparato está en excelente condición ¿no? ahorita estoy probando el AM pero hasta ahora dudo mucho que encuentre alguna emisora puesto que ya es las 11 y más de la noche en mi ciudad es algo imposible encontrar a esa hora emisoras buenas oh aquí encontré este es el dial esta es la función onda corta 1 onda corta 2 amplitud modulada fono este es control de tono el castigo sobre sus cabezas de las personas que no quieren crecer porque siendo cristianos todavía siguen viviendo en fornicación siguen viviendo en fornicación en adentro como siéntate bueno otro día en la mañana les les haré escuchar mejor las emisoras hasta ahora pues ya no hay mucho no pero eso sería lo principal en nuestro querido aparato que queremos volverle a echar a andar no bueno hasta otra oportunidad y en un próximo video trataré de hacer las pruebas de audio con el tocadisco incluido no bueno eso es todo hasta el momento y chau chau a todos y gracias antonio por permitirme compartir estos videos mediante tu canal gracias por eso adiós y bendiciones a todos chau